A pocos días de que el empresario Francisco Javier Errazuri se enfrente a una acusación por trata de personas y tráfico de migrantes, su hijo del mismo nombre salió a defenderlo. Acusó al gobierno de efectuar un montaje judicial junto al fiscal Luis Toledo que lleva la causa. Además, culpó a la ministra Evelyn Matei de encabezar una campaña de desprestigio hacia la familia del excandidato presidencial. Los testimonios de la señora Evelyn Matei están en la carpeta investigativa, que al final cuando se le consultó se había maltrato, no existía maltrato, no existía explotación laboral, no existía esclavitud. En julio de este año un programa periodístico emitió una serie de testimonios de ciudadanos paraguayos que trabajaron cuatro meses en diversos predios del empresario. Los extranjeros aseguraron recibir malos tratos, sin embargo, la familia Errazuriz cree que fueron presionados por el Ministerio del Interior. Argumentan además que una misma declaración se repitió cincuenta y cuatro veces. Sin ni siquiera hablar castellano, sino que hablar solamente guaraní, firmaron unas declaraciones que fueron tomadas por los mismos funcionarios de la Policía de Investigaciones, y sin embargo, todas las demás declaraciones tomadas por otros funcionarios de la Policía de Investigaciones no acusan ningún tipo de explotación. Este lunes se realizará la audiencia de formalización a Francisco Javier Errazuriz por maltrato laboral a cincuenta y cinco ciudadanos paraguayos. Los abogados del empresario en una contraofensiva judicial interpusieron una querella por violación del secreto de la investigación en contra del fiscal Luis Toledo. Valesca Quinteros, CNN Chile.